¡Suscríbete! Que como ustedes ya sabrán, para los que siguen mi canal A mí me gusta muchísimo, me gusta muchísimo Metal Gear Solid Entonces al momento de ver este skin de Raiden Decidí checarlo y descargarlo, verlo y la verdad es que me gustó Vamos a verlo rápidamente aquí en Extras Collection Character Viewer y Kenshi, ¿dónde está Kenshi? Obviamente sustituyes a Kenshi, ¿no? Porque es lo más lógico, ¿no? El skin, como pueden ver, es el traje blanco Cae el cabello blanco, su parche en el ojo Como puede decirse, bandana que le tapa el ojo Los ojos están rojos, vamos a acercarnos un poquito más La verdad es que el problema es que brilla mucho el cabello y no te deja ver La parte de abajo de la mandíbula, como pueden ver, la trae así medio cibernética Se ve bastante bien, sinceramente está muy bien hecho el skin Me gustó muchísimo, nada más que el cabello sí brilla muchísimo Y está basado más que nada en lo que es el Raiden de Metal Gear Rising Es más basado en el Metal Gear Rising Que como ya sabrán es el Metal Gear que pasó en el 2018 Bueno, se supone que pasa en el 2018 Cuatro años después del Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots Y también Raiden es el protagonista de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty También lo que es Raiden pues sale en el Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots Como personaje secundario Y para mí es uno de mis personajes favoritos sin lugar a duda en los videojuegos No solamente en Metal Gear, Raiden es súper chingón En Metal Gear 4 es... no, es otra cosa Al principio cuando recién lo conocí, Metal Gear Solid 2 pues no lo quería Porque es como en el Unus Snake y de la nada me cambian a Raiden y todo Pero al final del Metal Gear Solid 2 la verdad es que me gustó muchísimo el personaje Y pues es básicamente igual, los ataques de Kenshi y todo Cualquier variante podemos usar Como pueden ver a veces se le pone la cara un poco más roja Por eso es la de Kenjutsu y todo, ¿no? Pero bueno A mí como les digo, cuando recién pusieron a Raiden no me gustaba del todo Al final de Metal Gear Solid 2 me gustó muchísimo En Metal Gear Solid 3... en Metal Gear Solid 4, perdón Me encantó Raiden, me encantó Y el Rising la verdad sí está bueno Está muy bueno el Metal Gear Rising Con lo que es Raiden Está muy bien nada más por ejemplo el Metal Gear Pues la saga es de espionaje Y lo que es el Rising es Un tipo de género que lo llaman Lightning Ball Action Que es más como enfocado a cierto punto en espionaje Pero también más como una especie de hack and slash Que está muy bien Sinceramente está bien, está divertido Les digo, el único problema sinceramente del traje Es que le brilla demasiado el cabello Parece como un foco Pero sí, está padre Está padre y el detalle de la mandíbula está muy bien La... ¿Cómo se llama? La mandíbula está muy bien Los ojos están excelentes La bandana está muy bien Nada, yo sí le bajaría un poquito de brillo al cabello Porque como pueden ver en mapas como este con luz Parezco un foco, cabrón O sea, parece que estoy jugando con un foco El traje pues blanco Se ve bien porque está lo más este... Ambientado posible a lo que es el traje de Raiden En Metal Gear Rising Está muy bien Sinceramente me gustó Me gustó el traje Nada, yo le bajaría un poquito la intensidad al cabello La verdad Para descargarlo Pues no hace falta hacer mucho Simplemente hay que sustituir un archivo Y el link para descargarlo Se los voy a dejar aquí abajito Para que pasen a la descripción Y chequen en la descripción Y puedan... Puedan descargarlo Descargarse el skin Puedan instalarlo La verdad es que como les digo Nada más es sustituir un archivo El X-Ray pues es el mismo Pueden ver Y si no saben cómo sustituir un archivo Bueno, aquí les va a aparecer una notificación De un video de Tremor Donde hago todo el procedimiento De sustituir un archivo y todo Para que puedan verlo Lo hice con Classic Tremor Y aquí van a poder Pues es exactamente lo mismo Es exactamente el mismo procedimiento De sustituir los archivos Es igual Simplemente aquí sustituir el de El de chargen bajo kenshigen bajo a Punto xxx Lo sustituyes por el que viene En el RAR que descarga Nada más el otro Le cambian el nombre Para asegurarse que sea el original Y ya que vayan a quitar el modo Algo así Pues le cambian el nombre de nuevo al otro ¿No? Algo sencillo, sinceramente Vamos a cambiar a otro personaje Y ahora le vamos a poner la variante De kenjutsu Y vamos a darle Vamos a darle Sinceramente cuando les digo El skin me gustó Simplemente yo le bajaré un poquito La intensidad De lo que es el Estoy viendo si está grabando bien Bien Un poquito la intensidad del cabello Pero si está muy bien Y pues tiene sus horas de trabajo ¿No? De la persona que lo creó Y vean por ejemplo aquí Traigo Traigo el Color secundario Que pues ya le cambia Le cambia un poco el Solamente el color a Kenshi Pero no es el El color color Este Secundario totalmente de Kenshi El que trae con su skin Con su traje normal De hecho este trae sus Sus partes Así como azul de Zawa Se ve muy bien Sigue teniendo todo Realmente está excelente Está muy muy padre Es lo que es este Este skin Y en mapas Un poco más oscuros Como este O Deadwoods El cabello Ya no brilla tanto En mapas como La jungla Pues si 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 brilla bastante Y parece que un foco Pero aquí no Aquí en este mapa No brilla tanto ya Porque en si Pues lo que se trató Yo creo que de hacer En la creación del skin Fue Que el cabello fuera Blanco Como el de Raiden Pero que se le fue un poquito Ahí el brillo De hecho vean Ahí se ve como brilloso Todavía pero Un poco menos Que en el de Que en el Que en el ¿Cómo se llama? Que en el de la jungla Por ser el mapa Más oscuro De hecho El stage No señor Vámonos Eh Puta Nada más puedo Hacer el El throw No tengo Todos los demás Porque no he abierto Nada de la cripto Muy bien Ahora les digo Normalmente El skin Está muy bien A mi me gustó Muchísimo Me gustó Muchísimo En especial Porque es Raiden Y le digo que Raiden Es de mis personajes Favoritos en los videojuegos Sinceramente me gusta mucho Está muy bien ambientado Lo que es Raiden El cabello Lo único O sea Como Un poco Molesto Por estarlo Viendo brillar Tanto Pero en si El skin Vale la pena Vale la pena Usarlo Vale la pena Traerlo Se ve bastante bien Sinceramente Se ve bastante bien Este Kenshi Con este skin De Raiden Pero bueno gente Espero les haya gustado El video Ya saben que Si les gustó Pueden seguirme en Twitter Y en Facebook Para hacer todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook En los comentarios Si quieren ver algún mod O algún mod Que ustedes conozcan Ya sé que quieren ver A Corrupted Shinnok Ya sé que quieren ver A Noob Saibot Si quieren ver algún otro mod Que a lo mejor conozcan Pueden decírmelo Yo con mucho gusto Lo busco El de Noob Saibot Ya lo tengo descargado Y va a ser el siguiente Que les voy a traer Después de hacer Corrupted Shinnok Y después más y más Que he encontrado por ahí Hay uno de Kai De Mortal Kombat 4 Que a mi en lo personal No me gusta Kai Pero el mod Está muy bien Sinceramente Está muy bien modelado Kai en Mortal Kombat 10 Con ese mod Entonces si Espero les haya gustado el mod Ya saben que aquí en la descripción Está el link Para que pasen Y lo descarguen Simplemente descargan El archivo RAR Que está en ese En ese link Y Ya de ahí Descomprimen El archivo RAR Les va a salir un archivo Y ese archivo Lo van a tener que sustituir Los archivos de Mortal Kombat Por el archivo Con el mismo nombre No más recuerden De cambiar el El nombre De igual manera Ya vieron por ahí La notificación Que apareció en la pantalla Hace unos minutos Para que puedan pasar A otro video Y checar exactamente Como se hace esto Así que nada gente Espero les haya gustado el video Y nos vemos en otro video Adiós Adiós Y ya está.